El rol del veterinario en el diseño es enfocar, o sea, darle un porqué de crear áreas protegidas desde una visión de la salud, ya sea pública o de la conservación, una salud del ecosistema, que eso también vamos a hablar, porque no hay solo una salud, no está la salud animal, la salud humana, sino es toda una salud. ¿Cómo es el proceso de diseño? ¿Cuáles son las etapas que se atraviesan? Bueno, primero conocer el lugar, delimitarlo, hacer los relevamientos, ver la importancia, ver los servicios ecosistémicos que nos pueden brindar esa área en definitiva. Actualmente, ¿cómo está a nivel nacional el tema de la especificación de las áreas protegidas, de su diseño, de su conservación? Bueno, Argentina en sí es uno de los países con mayor cantidad de áreas protegidas, ya sea tanto nacionales como provinciales o comunales, o también, por suerte ahora, se está fortaleciendo las áreas protegidas privadas. Y en su caso particular ha estado formando parte en años anteriores del Grupo Fauna, que hoy organiza estas jornadas. Exactamente, bueno, yo me gesté, digamos, encontré la mola de la conservación, gracias al Grupo Fauna en el 2009, después hicimos varios trabajos, incluso trabajamos en unas reservas, haciendo todos los relevamientos de fauna, de mamíferos, aves, así que mi corazón está acá en el Grupo Fauna también. ¿Y actualmente el desarrollo de su profesión se centra básicamente en este tema? Sí, ahora lo que nosotros estamos haciendo desde la Fundación BioRed, estamos trabajando en un área comunal, una área protegida comunal, y vamos a lanzar un programa, que ahora lo voy a hacer público, de áreas protegidas privadas. Y además estamos trabajando junto de la Fundación, estamos integrando en una red argentina de reservas naturales privadas. Son reservas privadas de todo el país, nosotros estamos articulando con gobiernos, haciendo lo necesario para fortalecer áreas.